¡Adiós! ¡Acochitos! ¡Amores! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh, cuerpo a tierra! ¡No te atrevas a mirarme! ¡Te he dicho que cuerpo a tierra! ¿Te da miedo mirarme a los ojos, asesino de mierda? ¡Coya gusano! ¡Son los traidores rojos como tú los que nos impiden librar al metro de las razas inferiores! Bueno, si tú eres de la raza superior, entonces estamos todos jodidos. Esperaba que pudiéramos adoctrinarte a palos, pero está claro que los comisarios te han destrozado el cerebro. ¡No te da vera! ¡Nos jodidos! Gracias, camarada. He oído que había un comando en las inmediaciones. Buen trabajo. Ni siquiera te pregunté qué te trae aquí. Nos reagruparemos y retrocederemos. Es un poco conocerte. Gracias, una vez más. Gracias. 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 Gracias.